Muy buenas gente, que tal, bienvenidos aquí TIPER58, madre mía cuánto tiempo hacía que no decía eso Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Spyro, Reinity Trilogy, el Yerro de Dragon Estamos en el lago del atardecer, vamos a meternos ya a la misión donde hemos rescatado al Yeti Para poder completar las misiones anteriores y bueno pues a seguir dándole al juego gente Como digo, que llegamos de porcentaje, un 43%, 43, todavía no hemos llegado ni a la mitad del juego Es algo más larguito que los otros, al menos en plan en horas Miremos a terraza de bambú después de pasar por puesto de Bentley, así que primero vamos adentro Y a ver que tal va el Yeti Vale, pues voy a rescatarlo Madre mía ese, enorme A ver ataque Majazo No tiene doble salto Solo, solo Soy Bruce Lee Vale Un mini Yeti que se llama Bartolome Venga, vamos, pulsa ataque para agitar la porra Quiero ver como se rompe en mil pedazos Vamos allá Rhinocs, voy a reventaros Ah, mira, no sirve de nada El modo ventilador ese Me acaban dando ¿Y estos tótems? Nueva fuerza tiene ese bicho Vale Pobre conejito Me mola, me mola el personaje Qué bestia Ahí parece que entraremos por otro lado Como que no tengo más salto No tengo nada ¿Recuerdas que estamos aquí? Genial No sé qué es lo que ha pasado Porque yo no he visto ninguna bola a venir Estoy medio ciego Ahora que hay un huevo ¡Ryan! Buen provecho He comido una mariposa ¿Me voy a disparar a mí o me tengo que poner aquí? Bien, me dan una gemita He tardado una eternidad en entrenar a las focas Para lanzar bolas de nieve Y ahora van y se ponen en mi contra He tardado una etern... Se ponen en tu contra Yo les doy maza Ah, que no puedo mantenerlo todo lo que yo quiera A ver Si se cancela Me ha dado la casualidad Que se ha cancelado justo cuando Cuando estaba la bola a punto de darme Oye, estás en todo el medio Aparta ¿Cómo que aparta? ¿No es esto lo grande que soy? Te hundo en el suelo ¿Y ahora qué? No, otra foca Y esta parece estar muy enfadada Vale, se va moviendo Aparto que el señorito no puede pasar Eh, aquí hay un rino Arriba Lo remato, lo remato, lo remato A ver qué me dices ahora Otro gom Genial Seguro que desatamos una avalancha con este Oye, estás en todo el medio Madre mía, qué pesada eres Vale, ahora iré por ahí No te preocupes Esto dará al otro sitio Tiramos estas dos Y esta va todo por aquí Estas las quitas no se pueden romper Aquí no podemos subir Tengo que agarrar una vuelta por el interior seguramente Un apestoso rino que ha bloqueado el camino con esta caja Aunque seguro que puedes apartarla del camino fácilmente ¿Cómo? Empujar ese bloque debería ser pan comido para un grandullón como tú Sitúate junto a él y pulsa hacia adelante Solo empujar Vale Si tiro la caja al vacío o qué Habilidad Solo por tirar Charlie ¡Monejito! Eh listillo Se supone que tienes el cerebro para algo ¿Por qué no empujas los bloques para sortear el vacío? Pero hay un vacío En tu cabeza Vale Hola Rino ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Madre mía Quiero un juego solo de este bicho Me está gustando mucho Es simplón Mucho más simple que llevar a Spyro Parezco Zully de monstruos S.A. Eso es solo para pillar aquello Bueno Supongo que eso es continuar el nivel Así que voy a ir primero aquí Vale Vale De gemas estamos casi a tope Y supongo que Bartolomé Cuando lleguemos al final Nos dará lo que Lo que nos falta Del huevo Encima hay un tope O sea Así de fácil Empujarlos y ya No puedes empujar más Ese Yeti me suena de otro juego No hay una peli de animación Que han sacado hace poquito Abominable creo que se llama Me recuerda a ese Pedruscos Eric Vale Vale Bien A tope Perfecto Y aquí no se puede entrar Porque es por donde se ha ido Bartolomé Está dentro ¿Eh? No hay ninguna manera Aquí de buguear esto Para verlo Está ahí dentro Porque le doy Se ha escuchado ¿Que te recuerda a alguien la cara? Puede ser Puede ser el que he comentado Sully de monstruos S.A. Zorro que hacía carreras de coches Zorro Yo no caigo No sé Vale Vale Voy a volver atrás Ya que tenemos Hemos hecho el puesto de Bentley Vamos a Aterraza bambú De nuevo Vale A ver como llegamos allí Rápido Tenemos el atajo abierto Así que en principio No habría problema Estoy yendo más rápido Que el juego Vamos a dejarle un respiro A ver lo del Yeti Está aquí arriba Vale Vamos allá No me dice nada No puedo hacer nada Adentro Ah Hace un día precioso Para pasear Me dirijo a la cima De mi colina preferida Pues dale Anda con Dios Hola Creo que he visto A unos Rhinoc Subir corriendo la colina Con un huevo Bartolomé ¿Qué haces aquí? Pues nada Yo lo recuperaré No estás en tu hábitat Bartolomé ¿Esto sirve de algo? Mazazo para ti No hay que poner nada Aquí encima Señorita Geisha Ah Toma Tardado demasiado En darle ¿Cuál? Pobre bichito Machurrado Eso tiene que doler Deberías intentar Usar el movimiento De giro Para repeler Los barriles ¿Qué barriles? Todavía no me han tirado Ningún barril No sé si con barriles Se refiere a las piedras Supongo que sí ¿Esto eran barriles En el clásico? Estoy viendo Que no las Voy a hacer esto Voy a intentar esto Pero me voy a comer La piedra de lleno Me lo veo venir Ya ves Es que era más que obvio Vale ¡Hostia! ¡Qué susto! Me he ponido las filas ¿Eh? No esperaba que me tiraran más Digo pues Me tiró una piedra ya Y para contar Por ahí no puedo subir Vale Un bichito Que te necesito No llego Es que No puede ser Pesas mucho Creo Yo creo que tiene más rango Del que Del que yo me creo Y por eso me están dando Todo el tiempo Me puedo dar Desde mucho más lejos No hace falta Que lo ajuste tanto Si este me da Me mata Vamos a ver Si encuentro un bichito Por ahí tenemos Una vida Cuidado con esto Y la vida Me da un Sparks Completo Y la vida Vale Vale Tiro desde mucho más lejos No me tires cosas Un huevo Bueno, tengo que eliminarlos a todos Brubbeck Vale, me debe de quedar alguna gemita que me he dejado por el camino Y Sparks me está diciendo que salga Me la debo de haber dejado con Spiro Bueno, no pasa nada Porque al inicio del nivel no hay nada Hola, creo que he visto a unos Rhinocs Que va, me ha desaparecido De repente Vale, por aquí ¿Puedo tirarme al agua? La cascada Tiene un hueco Arriba ¿Puedo meterme bajo el agua? Vale Es que no he caído yo en meterme aquí debajo Para nada ¿Yo qué sabía? Pues ya está Uy, cuidado que esto es muerte Ya lo tendríamos 100% Perfecto Pues salimos Vale Aquí lo tenemos Tenemos que irnos de nuevo a tierra del lago del atardecer Y bueno, ya es cuestión de ir metiéndonos en niveles Aquí solo tenemos el puesto de Bentley Así que el primero que vamos a encontrar Que ya tenemos aquí al Yeti Esperando para irnos Creo que los habitantes de esta tierra Planean crear algún tipo de dispositivo de propulsión de cohetes Para ayudarte en tu viaje Intentaré echarte una mano Pero me temo que todavía necesitarás un representante de cada mundo Para completar el dispositivo Como siempre Vámonos Vale Abajo Primera zona Primera zona ¿Qué tenemos por aquí? Cresta hechizada Spyro Necesitamos tu ayuda Con urgencia Los malvados magos felinos de Felini Han asaltado al castillo Y capturado a la princesa Si no los detenemos Lo obligarán a casarse Con el príncipe Azrael Azrael Los felinos feline ¿Cómo? Los felinos felineses Los gaticos Qué chulo el morado del cielo Felinos felineses Con este Que lleva El que está tirando a dar El maldito Adiós Mira Ranas con corona Qué bueno ¡Epa churra! Vale Puedo subir por la escalera Puedo ir Por aquí no hay ninguno Esto parece Más una entrada Que una salida Por si me tengo que ir a por esa vida Que intentaré pillarla La puerta La puerta Los besos igual Se convierte en un príncipe Los besos se los he dado Pero quizá demasiado fuerte Vale Mira Aquí están los felinos felineses Hola ¿Qué haces? ¿Cómo vas a atacar? ¡Felino felines! ¡Arte! Me recuerdan estos del 1 Del Los magos A veces me da cosica Subirme a estos sitios Porque Si no tienen colisión Acabas cayendo al vacío Allí hay una entrada Para Para alguno de los otros personajes Espero que sea el Yeti Supongo que sí Porque como es el que está En esta zona Nada morena Qué raro Rápido Si no llegamos pronto al castillo Obligarán a la princesa A casarse con el perdedor Del príncipe Azrael El príncipe Azrael Es un perdedor Es un parguela Podría tirarme a por la vida Aquí Bueno Por las dos vidas Una por aquí Otra por aquí Y ahora nos vamos Podría haberme ido por la escalera La verdad De hecho me puedo tirar perfectamente ahí en medio Pero no serviría de nada Sería prácticamente muerte Porque si no hay salida Ya me dirás tú Me voy a seguir a esta Antes de que Se nos case la princesa Con un indeseable ¡Hostias! Claro que no he visto lo otro Un poquito de gatos ¡Joder! Bueno, los gatos son los puñeteros aquí ¡Fuera! Vale Hay que tirar primero la mecánica Guarda Y tú Me enviste Prioridad gatuna Me han puesto fino aquí en un momento ¡Wow! Bueno, mira Al menos No hace trampas La torre se mueve en línea recta Mira aquí arriba ¿Podría subirme? ¿Subiendome a la torre? No Debe ser desde aquel lado Vale Va a intentar espachurrarme A la que Me acerque ¿Verdad? Vale, bien Esto se deberá de abrir De otra manera No sé por qué me da Que me voy a No Si lo intento hacer desde aquí Voy a caer ¡Hombre, gachón! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Creía que no te vería el pelo ya más Esta pared Es en deble, ¿no? Juan Spyro Hoy es tu día de suerte Los magos y yo Hemos llegado a un acuerdo Si pagas algo Estarán encantados De levantar los peldaños Para que pases Seiscientas Tómalas Has elegido bien, Spyro Les diré a los magos Que levanten los peldaños Y esto Buena suerte Con el rescate de la princesa O lo que sea Que vayas a hacer El rescate de la princesa Ahora como el hada Va volando Pues no ha necesitado Subir los escalones Yo tengo alas Pero son algo inútiles Pues como lo has dicho No te cae muy bien, ricachón No, no Le tengo bastante asquito ¿Sabes? Si te das cuenta Los magos dijeron Que elevarían los peldaños No dijeron nada De volver a bajarlos Son bastante listos ¿No crees? Arde Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Pleno No, gaticos ¡Ay, gaticos! Oye, pues sí que los bajan Yo no digo nada Pero han timado Eso será muerte, ¿verdad? Tiene pinta de agua No sé Vale Ah, me ha dado No ha dado tiempo Tenía que haber esquivado Antes de disparar el segundo Vale, hay otro camino Por ahí Que supongo que dará Donde están aquellos otros gatos Aquí está su vida Bueno, vamos a ir viendo Vale Ahora están queriendo liar Oye, tú deberías de ser maga Pues haz algo Tú eres maga Igual eres una bruja Lo que quiero en realidad Es que se case Mala gente No voy a tirarme al agua Lo estáis deseando Pero no me voy a tirar Mira cómo se asoma Respiro Desconfía ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que no Si veo que me faltan joyas Pues tendré que Tendré que ir ahí Pero vamos Roquitas Bueno, el hecho Tienen los gatos De aquí Podría llegar allí Al huevo Y allí también Y allí también No sé a dónde ir Hay un montón De frentes abiertos La verdad No creo que voy a ir allí Lo justo ¡Gracias! ¡Cooper! ¡Gracias! vale uy gatito creo que te va a arder un poquito la cola a lo menos posible que me caiga el agua por hacerlo hay ninguna zona más alta de donde estoy vamos a ver que pasa pues que muero al final lo hemos visto y es porque me ha dado con el rayo bueno lo he matado a la vez ahora está otra vez vivo voy a intentar sobrevolar así un poco en diagonal todo bicho vale ya está es eso le tiras un poco en diagonal no te da el rayo y ya está si tiras de frente te lo comes de lleno me gustaría recuperar un poco a Sparks pero aquí no va a haber nada vamos a meternos al nivelito a ver lo que hay aquí dentro es esto son semillas mágicas Jack acabo de comprarle al oso unas semillas de super ultracrecimiento y germinación al instante con una bolsa de gemas me ha dicho que son mágicas pero no hacen nada de nada quédate un par si quieres vale por cierto si no sabes que hacer a continuación podemos volver a empezar no venga buena suerte me he quedado pasmado me he quedado pasmado no si se te ven los ojos has chupado un sapo eso es que hay por ahí a ver lo suyo es que caiga aquí vale vale me he quedado pasmado habrá que hacer de este al otro que guay que bueno un poco absurdo esto ahora empezamos otra vez voy a chicharrar el sapo este por cierto vale aquí tienes lo que ahora no recuerdo cual es cual esta vamos a poner la que es la de la seta aquí contrario vale y ahora con el rebote más semillitas tenemos dos a ver a ver esta la roja esta es la roja si esa es la de la seta la pondré en este lado para poder subir porque ahí arriba habrá algo y otra aquí para qué querría esta es que hay que subir allá arriba así claro si ahora lo reseteo todo no llego ni de bueno espera te llegaré escupiéndola desde lejos no pero para qué la querría escupir no tiene mucho sentido esta es para otra margarita igual que la gemada es la margarita vale esto me pasó en el dos que no sabía que se podían quitar y se pueden quitar quitándolas ya está wow hombre chupasapos qué pasa Jack vamos allá Shedley no has hecho muy bien hasta ahora ¿por qué no te llevas dos semillas más? dale estas son de Z las dos y hay otra incluso nada más por aquí arriba nada más que una joyita acabaremos acabaremos entrando allá arriba seguro para entrar a por lo que queda vale ¿por qué no has volado? ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? no le doy a la X y no no entiendo no sé por qué no puedo planear ahora sí ahora sí porque antes no podía daré dos saltitos si puede ser con la cabeza ¿no? no aquí no hay nada por ningún sitio perfecto fuerte Z Z no llegas muy justo hay que acabar el salto con triángulo si no, no llegas y no y 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 Aquí se puede plantar una Pero aquí ya si hay margarita también Tenemos tres huecos ¿Para qué querría el de margarita? Esta de aquí no es un poco inútil Llegaría a todas partes ¿Para qué quiero poner esta aquí? Igual luego tiene sentido Pero ahora mismo no se lo encuentro Vamos Porque yo creo que llego Esto no es nada donde plantar Quizá margarita aquí para poder llegar a esta Esta de aquí seguro que es Z Por el rebote quizá Pero vamos No las tengo todas conmigo Y es que sea así Porque yo aquí me puedo subir Pero yo no llego allí Desde abajo llegaría A ver Abajo va Z Quizá digo yo No sé ¿Para qué? Pues Claro si yo sería poner ahí dos Z Quizá Pero como quito la otra Oye me está molando esto En plan puzzle No la tienes abajo Me tendría que traer una de De otro sitio ¿Por qué no me voy a poder subir? ¿No? ¡Eh! Casi Hay un pollo allí Oh Sí que puedo Pues entonces ¿Para qué quiero la otra semilla? La otra semilla es un truco Bueno Ha venido el chupasapos Chuk ¿Cómo no? La gallina de los huevos de oro Tiene que poner a Chuck Norris Es el ganso más feo que he visto jamás Encima Te has visto la cara, niño El ganso más feo que he visto jamás Vale Y aquí se puede hacer así, ¿no? Bien El problema va a ser salir Vale Se ha abierto la puerta Ya no hay problema Espero no haberme dejado a Sparks No me ha dejado nada, ¿no? No, ya me dice que me vaya Un momento A ver si va a haber aquí detrás algo Supongo que lo habré mirado al entrar Pero digo Me vuelvo loco luego Vale, aquí la única manera es Era seguir, ¿vale? Ha sido eso Y si voy, ¿para qué? Por la orilla Tampico Ahora es tontico Yo te pillo ¡Rápido! ¡Rápido! Vale, ¿dónde está el gato? Vale ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está aquí? Eliminamos primero ¿Es el de arriba El que está haciendo crecer a este? Vale 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 Para No me deja entrar Ah, pero a este sí lo puedes matar Lo siento, rana Ah, voy a por ti, gatito Voy a por ti Ahí está la princesa Hola, Spyro ¿No te parece que el príncipe Azrael es el más apuesto? Las hadas y los magos no permiten que nos casemos Así que nos vamos a fugar Por cierto Azrael dice que te quedes este huevo si no se lo cuentas a nadie ¿Por mí? Ya ves tú ¡Sakura! Que viva el amor El gato mágico Ni Dramion ni nada Vale Vamos a volver atrás No me he dejado nada Es que está ese gato ahí Vale Este va a haber que hacerle lo mismo que antes al otro Tenemos la botellica también Hombre Un nivel del sargento E intentar matar a este La clave es esa Tirarle un poquito de lado y ya está A ver, la botellita esta me va a llevar al inicio Inicio Aquello es un atajo al inicio Así que vamos a hacer lo de la botella Y luego venga lo del sargento quizá O bueno, podemos subir después Una vez que salgamos Quizá me va a pillar hasta mejor Vamos aquí Nada más Pasa camarada Si puedo Buenos días, Spyro Me gustaría quedarme a charlar Pero llego tarde a Una cita con un hada amiga mía Bueno, solo es una amiga, ya sabes Es una relación platónica No supone ninguna violación del protocolo militar Ni nada de eso ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Y tú por qué estás tan nervioso? Pip, 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 pip Y la hada no será esta, ¿no? ¿Dónde estabas, James? Se supone que habíamos quedado en el templo hace una hora Y no me vengas otra vez con lo de un asunto de seguridad nacional Creo que no importa De todas formas, el templo está lleno de brujas felinas Tendremos que suspender la cita Bueno, a no ser que quieras luchar contra las brujas Claro Las brujas Van a caer Me recuerda al A Reaper Roo De Crash Bandicoot Vamos, vamos, vamos Veo que los lanzacohetes no eran solo para presumir Bueno, espero que tu puntería sea mejor que tu puntualidad Porque todavía quedan un montón de brujas en el templo Pero eso quiere decir que lo he hecho o no lo he hecho Es que no lo sé No estaba mirando los números Estaba concentrado en darle a las brujillas Vale, no son 10 Vale, poniéndote un poco así en plan Hacia atrás Cuidado Me cargo todos los cristales es un logro Ahora me voy a centrar en cargarme de los cristales Si no, voy a hacer el nivel Si, punto de habilidad Pero que bicha Gatito, gatito Ahí está La otra, ¿dónde están las otras dos? ¿Más arriba? Aquí viene, aquí viene Vale Cada una ¿Dónde estás? ¿Dónde está la brujilla? Ya debe de estar muy arriba Mira la Tengo que admitirlo, James Me has impresionado Todavía quedan algunas brujas Y esta vez van en serio Hasta han convertido el suelo en un lodo azul letal Oh, ten mucho cuidado Vale Vale Bueno, tampoco es problema Porque no he pisado antes el lodo Estas 10 A ver, por ella Los misiles, ¿por qué van rectos? No entiendo No son dirigidos ahora ¿De repente? ¿O cómo va eso? Por ella Por algún casual Ahora los misiles no se dirigen Quédale a ella Vale Vale Bajar un poquito Cuidado Cuidado que Sparks está ya en las últimas Ah, una Ahí viene Lo has logrado Lo has logrado, James No Ya sabía yo Que por algo Eras el líder Del movimiento De resistencia colibrí Ahora tenemos el templo Para nosotros solos Pero antes de nada Tengo un regalo Para ti Abbie Genial Pues aquí no hay mucho más que hacer ¿No? Vale Vamos a hacer lo de la botellita ¿Qué nos queda por ahí? Aún nos queda bastante Tiene de haber algo más En plan serio ¿Dónde está? Ando un poco Pedidito Vamos a ver Si sigo por aquí Esto obviamente es la salida Pero la salida Que es igual Al inicio Estamos al inicio Vale No sé dónde está esa botella Así que iremos poco a poco Hasta que la veamos Pero De hostia Debe haber una zona Que no he visitado Mira aquí arriba Por ejemplo Vale sí La zona aquella Que había que saltar Desde el huevo Que no me vas a pillar Al final me pille Ya verás Esos dos No los he podido eliminar antes De ahí se dan Vale ya he visto el jarroncito Esto está aquí enfrente Está allí Estoy mirando contra una pared Pues no sé Voy a ver aquí dentro Pero Aquí arriba Será el inicio Del templo aquel Voy a colarme por aquí ¡Muevete! ¡Benjamín! Vale Aquí se le quedaba Otra zona Esto es importante Con cosas Vale Esto es temporal Toma Para la torre Se va a quedar quieta Mira Me ha quedado uno Vale Creo que ahora Se puede entrar Vamos 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 Una curiosidad También Esto de aquí detrás No No Vale Vale Ahí puedo saltar Igual me arrepiento De hacer esto Igual no Ha sido perfecto Wow Se hace gracia Pues creo que Pillando esto En principio Pues pillando esto En principio No Es suficiente ¿Pilla? Aquella torre de allí No sé si puede subir Ah Espérate Que esto me daba más Nos quedaba esto Cierto Esto Las gemitas Hablando de una escalera Ah Vale Esto sí Esto está en el inicio Inicio Vamos A pesar de aquí Al subir Va a estar aquí Debajo En principio O debería de estar aquí Mi espalda No O allí Vale Vale Allí Genial Sí señor Perfecto Perfecto Vale Ruta de panales Cresta hechizada Ruta de panales Es que creo que esto Es una carrera Vamos a echar un vistazo El hogar El hogar de las abejas Corredoras más rápidas del mundo Una de las únicas Que funciona de noche ¿Qué hacemos? Primero contra reloj Nos vemos un poquito El mapa Vale Primero panales Colmenas Colmenas Vale Lo último Los osos Aparecen Vale Primero esto Como he dicho Panales Luego abejas Ya las veo Por ahí Por el lado ¡Avejarro! Están un poco lejos Estoy viendo a cazador Ahí debajo Vale A por ellas No me atacan Parece que no No tío Esto es lo que no me gusta Que pase ¿Por qué? No se puede saber He perdido un montón de tiempo Vamos Si pillo ahora bien El tema barcas Estas Vamos En esta dirección Mejor Vale No lo que llegamos A la miel Por una vez Si se puede decir Que se ha hecho A la primera Otro huevo Por superar La contrarreloj Cris Pues vamos Vamos con los abejorros Vale Tú se ha pensado Que soy una pandilla De abejorros gigantes Los puntos rojos Se servirán De guía Vale Es como antes Anillos verdes ¿Dónde están ¿Dónde están los turbos? ¿Dónde están los turbos? Misma mecánica Vale No, que aquí hay uno Hay uno de los aros Ahí Hay que aprendérselo Estoy por atajar a este Intentar pegarle El bombazo Al otro Se da la vuelta El misil Es que no puede ser Nada puede ser Esto está aquí Para que pierdas Para eso está De cebo Vale Voy a intentar Adelantarlo Como pueda Para darle Bajaré lo que pueda Así A ver si andes Vale Vale Bien Vamos He atajado El maldito Es el cuarto Este No Despido Tío Como te has pegado El cabezazo Ahí Estás loco A ver Vamos terceros Venga Una pérdida de tiempo Buenísima Ahí Segunda vuelta Enseguida Podremos Pegarle Por él Le he dado Creo que sí Ahora lo hemos frenado Un poquito No se le hemos jodido Todo el turbo No sabía que eso Se podía hacer Si va a pillar Una de las estrellas Podemos fastidiársela Al parecer Así que Me jodes Vale Ahí tenemos El primero Sí A ver Si la cosa No se tuerce No vamos mal Porque hay una vuelta Entera para pillar A este A ver si puedo Hacerle lo mismo No tío No sé si le he dado Creo que sí Vale Dos veces Vamos Vamos No es mal que yo No disparan Vamos 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 Vale Me ha confundido El ver ahí A las hadas Con la meta Me ha confundido Un poquito Veamos los puntos Y hecho Genial A ver Vamos a darle Abandonar Y vamos a buscar A A cazador Que está por aquí ¿Qué pasa compi? Yo te cubro Vale ¿Qué tengo que hacer yo? Ah Esquivar Yo llevo Vale Vale Estaba comiendo todo Creía que tendría que ser Como antes Disparando O alguna cosa así Qué miedo de miel Rápido No No ¡Hemos conseguido! ¡Nori! Pues he hecho, 3 de 3, abandonamos, mucho más sencillo que la de antes, vale, tenemos 3, 3 por aquí, hay uno, con el de congelados, flota perdida, altares congelados. Vamos a ver... Bienvenido a los altares congelados, Spyro. En nombre de las hadas de hielo, te otorgo un poder especial para cuando estés en nuestro mundo. ¿Y ahora? ¡Woohoo! Ahora congelo. Genial. Mira, hay... Bueno, ¿qué son? A saber... Un oso nos vendió un sistema de defensa láser para protegernos de los Rhinox. Pero con estas aletas no puedo ni encenderlo. Tú no tendrás problemas para usarlo. Solo tienes que entrar. Cuando termines, pulsa acción para salir. ¿Qué? Quizás podrías usar el láser para derretir también ese bloque de hielo. ¿Qué láser? ¿Hay una máquina por aquí? Algo no me entero. A ver... ¡Rinoc! Joder, qué rito, tú. ¡Cómo mola! Vale, no puedo alejarme más. Vale, sí, bueno, pero... Básicamente es para eso. ¡Cómo mola! ¡Ja! Bien. Perfecto. ¿Y aquí me quemo? ¡Ah! Se destruyen, eh. Pues es otro logro, seguramente. Tranquilidad. Haz de... de musiquita. ¡Ey! Mira, qué bueno. Jajaja. Los congelas y luego topetazo. Y desintegras. Vale, aquí parece que hay otro láser. Siento como que me dejo algo atrás. ¿Cómo subo allí? Ahí hay gemas, en la parte de arriba. Supongo que más adelante lo veremos. Vale. Jostas y yo estábamos haciendo un concurso de muñecos de nieve y la hechicera les ha infundido vida con un hechizo. Y no han parado de dar problemas ni de pisotear y construir muros de nieve. Bueno, ahora los derrito y ya está. Mira cómo mola el muñeco de nieve. ¡Ey! Pero estaba mirando. Lo siento por ti, bichito. Pero es hora de que Sparks meriende. Vale. Vale, no parece que haya nada más que derretir. Solo es para el muñeco. Pues aquí en la parte de arriba también hay algo. Pero a ver cómo subimos. Vale. No llego. Aquí tenemos un problema que es que no controlo mucho. Vale, bien. Sería fácil llegar hasta el tesoro si tuvieras algo en lo que subirte. Exacto. Como... Me estás dando una idea. Un bloque de hielo, claro. Eso es lo que necesitas para coger el tesoro. ¿Cómo vamos a traer uno hasta aquí? ¿Congelándote a ti? Si es que me lo has puesto a huevo. ¿Y ahora me dieron lo mismo? No sé por qué, pero tengo mucho frío. Están tortas de hielo con diamantes. No se ha muerto. ¿Dios? Si no la embiste, si no se muere Oh, hay nivelito con Yeti Te voy a chicharrar Vale, no hay ningún murito ni nada que descongelar La pared Ahí es donde venimos Vale Son, bueno, ya hemos la mitad de gemas más o menos Un poquito más Pues supongo que es bastante buena idea entrar a donde el Yeti Quitárnoslo ya de en medio Y seguir el nivel hacia adelante Porque ahora mismo lo veo que está bastante lineal Así que hay que empezar a ver un poco más Cómo llegar a la parte de arriba Pero bueno, ahora lo vemos Bienvenido querido dragón Vamos para adentro Parece ser que tiene un problema con un Yeti Ese estúpido Yeti me ha quitado la pelota Le he dicho que le pegará si no me la da Pero no me hace caso ¿Este es el que sale en el 2 o en el 1? Creo que es en el 1 pero no lo sé ahora mismo ¿Quieres luchar? Claro Sabía que lo harías Ve y enséñale a no meterse con nosotros Acuérdate de bloquear los puñetazos altos y dale un golpe bajo cuando se cubra Pero no sé qué botón es Vale, a ver Golpe en el cuerpo Gancho Y bloquear arriba Vale, abajo bloqueas de forma automática ¡Vamos! ¡Vamos! Me dice que abajo bloquea automáticamente ¡Vamos! 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 Porque tengo mucha vida ¡Si no me revienta! ¡Le has dado una buena! ¡Eh! ¡Espera! ¡Esto no es mi pelota! ¡Deberías volver y darle otra paliza! ¡Otra, otra! ¡Me devuelvo mi pelota! ¡Me devuelvo mi pelota! ¡Me va a hinchar! ¡Esta vez será un combate a tres asaltos! Y cuando ganes, que no te engañe para que te largues con un huevucho! Se me da muy mal ¡Uno! Pues no paro hasta que... No entiendo por qué a los de abajo No les da ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No he hecho ni falta a las tres Y me han dado un punto de habilidad por no quedarlo antes de las tres Vale, pues está hecho Y como decíamos, pues continuamos No está tan difícil Vale Tenemos otra torre de estas O mamuts Por lo que quieran que sean De arriba no sé si llegaré A ver, por aquí hay un camino Pero voy a dar toda la vuelta por aquí A ver Vale, es posible que desde aquí Lleguemos a todas las torres que nos hemos ido dejando Allí no sé si llego Vale A ver Casi te caes Spyro, no me hagas eso No, huevo Jasper Tengo que llegar allí y allí Esto es el inicio No, tío Ni atajo ni nada ahora Debería haber saltado primero Ahí arriba Pero es que claro Desde ahí arriba Igualmente aquí no puedo llegar Seguir adelante Ya veremos ahora Cuando toque Vale, ha sido por ahí Vamos a ver esta parte ¡Ricachón! ¿En serio? Gracias por tu ayuda, Spyro ¿Por qué no te quedas con esto? Los Rhinocs estaban intentando freírlo con un láser Pero los has detenido justo a tiempo Hanna Supongo que Hanna Mira qué atajo más bonito Teníamos si hubiésemos venido aquí antes Dime, Spyro ¿Te gusta el deporte? Como ya sabrás Los altares congelados Son la cuna del gran deporte Del hockey con gatos Las entradas del partido de hoy Están agotadas, claro Pero resulta que a mí me sobra una Y te la vendería por Un precio un poquito superior 800 Hockey felino Adelante, Spyro Va a ser un partido emocionante De hecho He apostado un poco Por el equipo Rhinoc Esperemos que el equipo local No sufre ningún accidente De última hora Pues yo no sé Pero tú Igual sí Odio chafarte el partido Spyro Pero he sobornado al equipo local Para que pierda Contra los Rhinocs ¿Cómo no va a ser Un personaje odioso? Ya voy a comer un rascador Vale, vamos Congela a los gatos Y lánzalos a mi portería Para marcar Congela a los gatos Al primero que marque 5 Gato va Capacá ¡Gracias! 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 ¿Pero entras o qué? Esto se ha quedado pillado Pero a ver ¿Era en la portería contraria? No entiendo Si era la portería Listo para jugar otra vez, pero... Lánzalos a la portería, azul ¿Azul? No sé, ¿cuál es el azul? Pero... Si es que el azul lo estaba haciendo bien antes, ¿no? Bien hecho Creo que te mereces quedarte con el trofeo Baja Seguro que hay alguno otro Verde Le has dado tal paliza a ese Rhinoc Que se ha retirado del deporte para siempre ¿En serio? Planea desde el tejado del templo Sí Aquí no hay que hacer nada más Aquí mi Ratchet se pondría panza arriba Y rascarse Le encantan los rascadores Vale Pues... Vamos a subir a la parte de arriba Desde aquí Podríamos subir ahí Pero no veo que desde ahí Se puede en ningún sitio A ver, mismo recorrido de antes Sé que... Uy, 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 uy Sé que llegaría A la parte de esa izquierda Allí sí que llego Pero ahí ¿Cómo me subo ahí? Sí, sé que por ahí dentro Pero... No sé si hay alguna puerta oculta O algo Va, hostia Desde aquí quizá, ¿no? Ya ves Vale Un poquito a poco Ahí está el huevo Mira mi huevo Aquí lo tenemos ¡Cecil! 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 Y gemas Quedan esas De ahí Vale Pues antes de tirarnos Aquí abajo Es... Subir ahí No parece complicado Solo que hay que dar Toda la vuelta otra vez No las tengo todas conmigo Prefiero saltar allí Enfrente ¡No! ¡Espero, tío! ¡Que has pisado! No pisas el hielo Que te caes Venga, salto limpio Vale Vamos a la pirámide directamente Vale, guay Tenemos dos Te digo porque me subo a la pirámide Y luego desde arriba Ya saltaré Aquí Genial Digo hacer así Si hubiese saltado primero aquí No habría llegado Bueno No llegaba directamente Si me caigo Anda Si me caigo En la última Vale, genial Pues nivel A tope ¡Congelado! No me fastidies Que podría haber hecho esto Me cago en todo Pues mira Ya sabéis Eso es lo que se puede hacer Mala suerte Cazador Que patoso Que patoso Vale, estamos No nos quedará ya mucho Un par de niveles o así Del lago del atardecer Lo demás Lo tenemos todo a tope 55% Un poquito más De la mitad del juego Está bastante bien Sí Pero el rescate de Cazador Será en el próximo Gente Muchas, muchas gracias Otra vez Por haberme acompañado Un like Si os ha gustado En forma de apoyo Estaría genial Dislike si nos ha gustado Que se le va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos Un saludito Chao, chao Chao